Los equipos de Diego Aguirre generalmente juegan un 4-4-2, un 4-2-3-1 Acá vemos el golero, un lateral que va a subir bastante Los laterales cuando dirige Diego Aguirre suben un montón O sea, todo este frente de ataque que estamos viendo son los que suben los laterales Los dos, obviamente Acá se me quedó un poquito mal No me olvidé de arreglar esto Perdón que me olvidé de arreglar esto Ya lo saqué Después tiene dos zagueros firmes y fuertes en la defensa Dos mediocampistas, todos terrenos Dos extremos que no van a subir mucho No es como un 4-3-3 con los extremos O sea, va a ser una línea Bien, una línea fuerte Dos mediocampistas, todos terrenos Dos extremos que ayudan en la marca Y un doble punta Que uno se va a quedar un poquito más atrás en torno al juego Y el otro va a ir a bucar más los cabezazos, las disputas, entre otras cosas Cuando los equipos de Diego Aguirre, cuando no tienen la pelota ¿Qué hacen? Un bloque bajo Básicamente defienden más atrás de la mitad de la cancha ¿Qué logran con esto? Con esto, básicamente logran que el rival tenga que ir De un lado al otro buscando la pelota O sea, tiene Acá se van a adelantar todos Y claro, ¿qué haces acá? Si cada uno está marcando Y acá, por ejemplo, tenés mucho espacio por acá Pero no podés hacer daño O sea, es tan bajo el bloque Que no encontrás los espacios Bien, pero ahora cuando recupera la pelota Empieza una transición bastante rápida O sea, por ejemplo Si acá la recupera Está una disputa Y no sé, intenta amagar Porque no sé, intenta salir por acá Y la recupera Ya van a ir todos en dirección al área Ya Y por ejemplo, ahora lo que va a hacer, no sé, el 9 Como indiqué en la flecha Es buscar el desmarque Y el 11 va a seguir acá Y van a adelantarse todos Es una transición muy rápida Son 4 o 5 toques Y ya llegaron acá Llegaron acá Con el 8 Juega rápido Juega rápido El extremo Ya van en esta dirección Ya rápido Rápido y sencillo Ya van en velocidad Y este va para acá Y este va para acá Y va a meter Una pelota larga O sea, va para acá No lo sigue O sea, lo sigue Pero no llega Pase Capaz está con la marca Llega unos segundos palo No llega Gol Fácil Lo hacen parecer muy fácil O sea, las transiciones rápidas Es de los puntos más claves de Aguirre Es algo muy bueno que hacen Y lo hacen Pero excelente Otra jugada Que hacen bastante Es el lateral Como ya dije anteriormente Los laterales suben Pero ¿Hasta qué punto? Los laterales Van a subir Por todo este frente de ataque Y lo digo totalmente en serio Los laterales de Aguirre Tienen mucha ida y vuelta Vamos a jugar En la mitad de la cancha Con los dos mediocampistas Y Mientras el lateral Va a subir ¿Juega con el extremo? El extremo Va a estar abierto a banda ¿Pero qué hace el extremo? El extremo No se va a ir por la banda El extremo Lo que va a hacer ahora Es cerrarse Bueno Lo que va a hacer el extremo No es abrirse Es cerrarse totalmente ¿Por qué? ¿Pero por qué va a hacer esto? Va a tener al prota en juego Va a estar por acá Tax Lateral Va a subir acá Va a subir acá Y va a provocar Estos Tres jugadores en el área Los tres Mínimo Siempre Aguirre Quiere meter Tres jugadores en el área Tres jugadores en el área Fácil Manda un centro Y generalmente lo manda El segundo palo O sea Nunca lo manda Al primero o algo Siempre intenta agrupar Dos jugadores En el final En el final Tipo del otro lado Del lado opuesto del área Claro porque O sea Tienen la pelota Por ejemplo Por la derecha Y manda un centro Y manda un centro A la izquierda Tienen la pelota Por la izquierda Y manda un centro A la derecha Segundo palo Es algo bastante bueno Que siempre intentan agrupar Juegos ahí Es como el elemento sorpresa Por así decirlo Claro Cuando Hacen esto Queda una línea de tres Fácil Dos centrales Y el lateral Que se quedó Mientras que acá Queda un Tres 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 Cuatro O un Tres Cuatro Tres Me gustó Un Tres Uno Tres 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 Cuando ataca Tengo a Piñarol Pero No sé Por ejemplo En el Inter De Porto Alegre Juega así Un Tres Uno Tres Un Pivote Que se queda Para defender Tres Que están a la misma altura Un lateral Y tres en el área Así juegan los equipos De Diogier Ahora Cuando no tienen la pelota Lo que va a pasar Va a ser un Cuatro Uno Cuatro Uno Porque va a estar acá Laterales Centrales En un momento que hagamos esto Acá, va a quedar el pivote Solo, van a quedar Así Va a quedar un 4-1-4-1, me está faltando uno Cuando defiendan va a quedar Un 4-1-4-1, un delantero Va a bajar un poco Creo que es el 10, el 19 Uno de estos, se va a cerrar un poco Y el otro se va a abrir Se va a cerrar y el otro se abre Queda un 4-1-4 O sea, no es un 4 Una línea capaz que directa Pero es más o menos así Y uno que es el 9 que yo dije antes Que era el que no bajaba Se quedaba ahí todo el rato El 9-9-NATO Pasamos a otro tema Que es el elemento sorpresa Es algo bastante Que usan los equipos de Diego Aguirre Que es por ejemplo que el zaguero No sé, por ejemplo Cuando el equipo juega un bloque bajo Voy a posicionarlos en cualquier lado Pues me da perezo Es broma Cuando juegan un bloque bajo Que atacan así Perdón, así 4-2 Cuando atacan así Lo que a veces hace es El central Avanza 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 Bochazo largo Bochazo largo a la espalda De acá Se termina acá O sea, empieza la jugada ahí Generalmente se manda un bochazo A esta parte del área Donde uno de los 2-9 va a tener que aprovechar ¿Por qué? Porque ahí logran un 2 contra 2 Y por ejemplo Si le ganas en altura Que un delantero O sea, depende del delantero Obvio Si le ganas en altura Lo tenés Y sabes que va a decir bien Mándale una pelota larga A esta parte del área Básicamente el elemento Vos no esperás Vos esperás que se la pase Al medocampista No De la nada mete un bochazo Al área Otra cosa muy común Es que De la nada Aparece un jugador O sea A lo que me refiero es El extremo se va cerrando Poco a poco Nadie lo toma en cuenta Y de la nada Mete Una diagonal Hacia acá Una diagonal Bueno Hacia acá Y entonces En vez de que el zaguero Se la pase A los 9 De la nada Aparece él Se mete de la nada Bochazo Bochazo a él Y que va a pasar Se cierra el otro Pasa el medio gol Fácil Los equipos de Diego Aguirre Juegan así Fácil Por último Cerramos con las pelotas largas Que ya lo dije anteriormente Lo tomé como un elemento sorpresa Pero se toma de cualquiera O sea Puede venir cualquiera Y puede venir a mandar un centro La tiene el medocampista La tenga El lateral Perdón Este es el extremo La tenga El lateral Puede avanzar Centro Ah sí Obviamente Esto es muy común O sea El centro del lateral Es muy común Que igual el del central O sea Lo que intento hacer Es agrupar muchos jugadores En esta parte del área ¿Por qué? Para que cuando mande un centro Alguien cabecee Alguien Que entre la pelota De cualquier forma Pero que entre Bien Resumen rápido Transiciones rápidas Muy rápidas Cuando recuperan la pelota Que Defensivamente es un 4-1 4-1 Cuando recuperan la pelota Van todos hacia arriba Todos hacia arriba Todos en dirección Hacia 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 adelante Todos No hay ninguno Que no haga eso Todos para arriba Para arriba Para arriba Todos para arriba Bien Bueno Los centrales Los laterales sí Los centrales no Porque para algo lógico Transiciones rápidas Pelotas largas Elementos sorpresa Pelotas largas De los centrales Pelotas largas De los mediocampistas Pelotas largas De los laterales Que es el recurso Que podría ser Que más utiliza De Diego Aguirre Y es Muy básico Demasiado básico Si les gustó el video Este es el primero que hago Yo hubiese traído a Rublio Perdón A Broly Lamentablemente A Rublio ganó las elecciones Diciendo que iba a traer a Broly Y al final No lo trajo Yo hubiese traído a Broly De hecho hice un video Muy parecido a este Que no lo terminé subiendo Porque ganó a Aguirre Estoy haciendo este A últimas horas No sé si lo va a ver Tanta gente Porque después voy a subir En resumen De los partidores eliminatorios Pero está Si les gustó el video Dejen un like Y nos vemos